Bienvenidos a CUR Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. Presenciamos la primera muestra del año de la Escuela de Música del Centro Cultural Rigoló. Participaron los alumnos de todos los niveles de la escuela y los talleres libres. Estamos presenciando ya la última de las cuatro muestras que se organizaron. En realidad son clases abiertas, organizadas por la Escuela Municipal de Música. Es un espacio que se le brinda a los alumnos y a los docentes como para que puedan exponer una clase abierta, invitando a la comunidad que vea cómo se desarrolla la misma, a los padres, amigos, familiares. Fue un año que tocó y se me dio porque siempre me gustó el instrumento. Sí, me sentí nerviosa, pero bueno, por suerte salió bien porque practicamos bastante. Este es el resultado, en realidad, de tres meses ardos de laburo. Son los tres primeros meses del año en donde el alumno puede tener su primer contacto con los instrumentos, donde los alumnos pueden tener el primer contacto con sus compañeros. Lograr, ya sea desde lo solista, digamos, o ya sea en la práctica de conjunto, el primer paso, digamos, al aprendizaje de esto que es la música. Vine a ver a mi hijo, que él está en flauta dulce. Es el primer año de escuela. Estuve escuchando las orquestas anteriores y, bárbaro, re bien. En esta mitad del año, digamos, el trabajo está como a mitad de camino, pero bueno, hay una evolución muy grande entre el ingreso, que es en marzo, y bueno, esta mitad de año y la muestra final de fin de año, donde tenemos el resultado final. Los alumnos de las escuelas secundarias del municipio de Quilmes participaron del programa Mi Primer Viaje de Estudios en Trem, gracias a un convenio realizado entre el Ministerio de Educación de la Nación y Ferrocarriles Argentinos. Estuvimos en el lanzamiento realizado en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Fabio de la Ciudad de Bernal. El proyecto de hoy tiene que ver con un proyecto en general que se está haciendo a nivel nacional y esto sigue el proyecto con el primer eje en ferrocarriles argentinos. La expectativa más grande es el hecho de que tengan los chicos la posibilidad de conocer el mar, porque el viaje que nos tocó es a Mar del Plata, y la ciudad. Es un poco revalorizar también lo que son las posesiones nacionales, ¿no es cierto? Y bueno, que los chicos tengan la oportunidad de viajar, de conocer y de experimentar esta situación de viajar. Lo que hicimos fue tratar de pensar en chicos que se destacaran en la escuela, que no solo tuvieran que ver con el rendimiento académico, sino que hubiesen participado en actividades solidarias en la escuela, que se hubiesen destacado, no sé, por las participaciones, en alguna actividad dentro de la vida escolar. Viajan todas las escuelas de Quilmes, ¿sí? Lo que sí se seleccionó, porque bueno, es imposible que viajen todos, es un grupo de 10 cada escuela. Hay chicos que no conocen el mar, que espero que sea una buena iniciativa para ellos, que puedan conocer Mar del Plata, y bueno, a disfrutar del viaje. Es un orgullo enorme, no solamente como inspectora, sino como Quilmenia, que nuestros alumnos y alumnas sean embajadores en otros lugares. Es muy importante, no solamente a nivel educacional y pedagógico, sino que también a nivel personal, porque no nos olvidemos que no todos los chicos tienen la oportunidad de hacer un viaje. Así que bueno, de distintas formas se fue dando, pero todas las escuelas de Quilmes son las que participan en este proyecto. Caritas Quilmes organizó en la parroquia Nuestra Señora de Luján la bendición de la piedra fundamental del Hogar Refugio, que se llamará Jorge Novak, Amigo de los Pobres. El refugio será el primero que construirá la diócesis de Quilmes en la ciudad de Ceballos, partido de Florencio Varela. Estará destinado a personas en situación de calle. Hoy tuvimos un primer paso importante en el proyecto de construcción de un hogar refugio para personas en situación de calle, que fue la bendición del Padre Obispo Carlos Ticera de la piedra fundamental. Hay un lugar, voy, paso la noche y estoy sin frío, puedo comer algo, ¿no? Entonces eso es importante para la gente en situación de calle. Estamos organizándonos, tenemos ya el proyecto, el plano de lo que queremos hacer y tenemos algunos fondos como para comenzar y seguiremos convocando a la solidaridad de la gente para llegar a terminarlo. Al haber un refugio, eso va a aliviar un poco la situación de ella, sobre todo en invierno. Lamentablemente es una problemática que fue expandiéndose la de la gente en situación de calle. Queremos hacer un camino demostrando que algo se puede hacer, porque recibimos este lugar donde se va a construir en donación. Recibió el obispado. La señora que vivía ahí falleció, nombró heredero al Padre Armando Desi y el Padre Armando Desi puso a disposición del obispado el lugar. Esa propiedad era de una catequista de esta parroquia. Acá pasaron todos los adultos, niños, ella siempre estaba dispuesta a enseñar, a ponerlos al día con sus tareas. Y en realidad en esta diócesis de Quilmes el Padre Obispo Novak ha marcado un camino, un camino de defensa de los derechos humanos, de opción preferencial por los pobres. Y nos parecía un homenaje a él, ¿no? Y nos pareció, y el obispo Ticera también estuvo de acuerdo, en que el refugio tenía que llevar su nombre. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa.